Pallo Cuba Pallo y Santi ¿Cómo está la votación, Vitor? 3 a 3 Hola Hola, Paraguayo Cuba Pasa, pasa al frente de Paraguayo Te dije luego que Paraguayo está al frente hoy Hola Hola, Pallo Cuba Te dije, yo te avisé, Vitor Hola Pallo Cuba No Una fiebre, Paraguayo Cuba Hola Pallo Cuba Hola, Efraín ¿Cuántos votos para Efraín? Ninguno todavía, señor Pasa, hola Sandy Peña Ningún voto Teo tengo, llegó a venderle a 6 páginas Hola Efraín y otros no tienen ningún voto Hola Hola, Pallo Cuba ¿Va la liberal, Vigo, o va para usted en la Pallo Cuba? Probablemente don Iba Pallo Cuba O no Voy a tocar la música por Calibera Es muy mía Es muy mía Hola 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 ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto? No me convencí, va Meabel Yo ¿Je savá